Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una nueva semana aquí a su programa Viviana en tu cocina y para esta semana les traigo unas riquísimas recetas, vamos a ver qué les parece. ¿Ustedes han comido alguna vez queque marañón? Pero no de conserve marañón, sino marañón la fruta. Bueno, hoy lo vamos a disfrutar paso a paso. Mañana martes tenemos una torta de manzana encanelada, el miércoles que les parece un ponqué de natilda que tiene en el centro un relleno como de un caramelo, van a ver qué rico. El jueves tenemos un arroz con palmito y hongos. Y para el viernes el famoso tamal mudo de frijoles, muy típico de la Semana Santa. Así que esta es nuestra programación para esta semana. Y aquí tengo el queque de marañón listo para desmoldarlo. Yo ya lo horneé hace rato, lo dejé refrescando en el mismo molde. Entonces ahora vamos a volcarlo para que ustedes lo puedan apreciar desde el principio. Si nos están viendo fuera de Costa Rica, ya vamos a hablar y decir cómo se le dice el marañón en todas partes, porque yo creo que es una de las frutas o uno de los ingredientes que más diferentes nombres tiene. Bueno, van a ver, ahí lo están viendo la fruta por si acaso y ahorita vamos a decir un así se dice. Toda la investigación que hicimos. Levantamos entonces el molde, eliminamos el papel y vean qué delicia nuestro queque de marañón. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la parte del marañón. Aquí los tengo como les mostré. Nos mandaron de puntarenas deliciosos. Vamos a picar el marañón así como está, con mucho cuidado, que no pingue porque recuerden que marañón mancha, ¿verdad? Ahora, lo picamos en trocitos a medir las cuatro tazas. Aproximadamente son de 8 a 10 marañones los que necesitamos para tener las cuatro tazas. Ahora vamos a llevarlos al calor en una sartén o en una olla extendida, estos trocitos, con todo el liquidito que hayan soltado, porque cuando los picamos van soltando un poquito de jugo. Aquí los ponemos. Vamos a rociar con media taza de azúcar, azúcar corriente, y también le voy a poner unas gotas de colorante amarillo para intensificar el tono. Esto del colorante es opcional, ¿verdad? Entonces no queremos hacerlo puré, sino que se mantengan los trocitos de marañón, así que cocinamos a calorcito bajo. Si les parece, para que estemos más claros los que no saben qué es el marañón y van a ver qué fácil que es, vamos, aún así se dice. Marañón lo conocemos en muchos países y en Costa Rica, ¿verdad? Pero también es conocido como Anacardo en España, Cajú en Brasil, Cajúil en República Dominicana, Cajúil o Merey en Venezuela, Pajúil en Puerto Rico, también se conoce como Jocote Marañón en Guatemala y en Argentina se conoce como Alca Yoiva. Ustedes saben que el marañón es originario del Brasil, del parte noreste de Brasil, y también no hay que confundir cuando hablamos de la fruta con la semilla, porque la semilla también es muy consumida, ¿verdad? Solo que tiene otros nombres. Digamos en Venezuela me estaban comentando el otro día que el Merey muchas veces es solo la semilla o también la fruta. Por eso, nosotros decimos aquí semilla marañón cuando es solo la semilla ya asada, ¿verdad? Ese es el famoso marañón, que está en la época de cosecha, ¿verdad? Estamos en la mejor temporada. Siempre para Semana Santa tenemos muchos marañones. Bueno, aquí vamos a cocinar un poquito hasta que comience a hervir. ¿Ven que suelta mucho caldito? ¿Lo ven? Necesitamos que comience a hervir. Vamos entonces al segundo paso de la receta, que serían los ingredientes hernidos, que por allá los tengo. Vamos a necesitar harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y ralladura de cáscara de naranja. Vamos a servir tres tazas de harina. Con dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de sal. Esto lo cernimos y luego le agregamos a la ralladura de naranja. Entonces serían tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de sal cernido y ahora vamos a poner, puede ser aproximadamente una cucharada de ralladura de cáscara de naranja. Y así tenemos entonces el segundo paso. Vendríamos a comenzar con el batido. Vamos a una pausa y ya casi regresamos con más. Bueno, continuamos con nuestro queque de marañón. Vean, ya el marañón hirvió, como les dije, unos cinco minutos a calor bajo. Con la misma naranja de la cual tomamos la ralladura, voy a poner aquí al marañón cuando ya ha hervido, le podemos poner unas, tal vez, dos cucharadas de jugo de naranja. Ahora revolvemos y aquí voy a apartar del calor. Primer paso de nuestra receta listo. Ahora vamos, como les decía, a batir. Entonces acá ponemos, tengo dos barras de margarina que serían 250 gramos. Vamos a batirla para suavizarla un poco y vamos a agregar taza y media de azúcar moreno. Taza y media de azúcar moreno vamos agregando. Esta medida bien apretada, ¿verdad? Y antes de agregarle los huevos, que son tres huevos, vamos a cremar bien esto. Así que, mientras creman, vamos a una pizca de motivación. Cuanto más grande seamos en humildad, más cerca estaremos de la grandeza. Bueno, después de esa parte tan importante en el programa como es la pizca de motivación que todos necesitamos, ¿verdad? Vamos a ponerle al batido de la margarina con el azúcar una cucharadita de vainilla. Continuamos batiendo y ahora sí, por acá tengo los tres huevos que vamos a agregar uno a uno. Vean qué rico se ve el marañón. Me han pedido muchas recetas con marañón, claro. Ahora hay muchísimos. Uno, dos y tres huevos. Batimos un poco más. Recuerden que aquí tenemos los ingredientes cernidos y tenemos también una taza de natilla o sour cream. A mí me gusta mucho cocinar con natilla, ¿verdad? Ahora voy a raspar un poquito este tazón. Continuamos batiendo. Entonces ahora voy a bajar un poquito la velocidad de la batidora para comenzar a incorporar ingredientes secos y luego un poco de natilla. Vamos alternando entonces ingredientes secos con la natilla. Sería una taza de natilla, ¿verdad? Y así continuamos. Un poquito de natilla. Ponemos el resto de la natilla y terminamos con los ingredientes secos. Y ahora vendría la parte más importante, que es la del marañón. Si les parece, voy a suspender acá el batido y venimos después de la pausa. Está bien, ya casi regresamos. Bueno, ahora sí, vamos con los últimos detalles de nuestro queque de marañón. Recuerden que hayamos suspendido el batido. Lo último que incorporamos fueron los ingredientes secos. Ahora encendemos. Y no importa que la mezcla de marañón todavía esté tibia. Vamos a poner, a dejar aproximadamente una taza, aquí lo aparto, que es lo que guardamos para poner encima cuando sacamos del horno. Ahora entonces, sin sobrebatir, porque no quiero que el marañón pierda su forma. Entonces, primero agrego el marañón y después le damos batido así rápidamente para que se incorpore, pero que no se nos deshaga. Si calculamos, si pusimos aquí cuatro tazas, calculamos que ponemos tres tazas, ¿verdad? Una, dejando una para la parte de arriba, que es como para un poquito de decoración. Todo este caldito que tenemos lo vamos a ocupar acá. Lo ponemos a la pasta. Tengo el horno a 350 grados. Hagamos una cosa. Vamos con nuestro amigo Carlos y venimos a ponerlo en el molde para que hablemos del molde y del horno. ¿Está bien? Terminamos de incorporar a mano. Para que vean que ahí se ven siempre los pedacitos de marañón, ¿verdad? Porque si lo batimos, se nos van a deshacer. Los queremos así. Tengo el molde, que este es de 14 a 15 tazas de capacidad. Es un molde grande. Lo engrasamos. Forramos el fondo con papel parchment o papel encerado. Volvemos a engrasar y enharinar. Voy dejando caer la pasta. Como les decía, tengo el horno a 350 grados y vamos a llevarlo por una hora o hasta que un palillo de madera salga limpio. Ustedes saben, la prueba del palito, ¿verdad? Luego lo sacamos del horno. Lo dejamos enfriar completamente dentro del molde. Y en el momento de servir, nos desbordamos como lo hicimos al principio y ponemos ese poquito de marañón que tenemos ahí en la sartén. Se le pone encima en el momento de servir. También se puede comer como un quequito seco, ¿verdad? Realmente esto es una receta de nuestra colección de queques secos. Yo les estaba contando al principio que también tenemos en Costa Rica la conserva de marañón. ¿Qué eso se hace? Con los marañones, es deliciosa. Ahí la están viendo ustedes. Esta es la famosa conserva. Yo tengo aquí siempre guardadita. Y los queques quedan deliciosos. Aparejamos. Bueno, vamos entonces a una pausa y venimos a servir ese que ya tenemos listo. Como les decía, cuando ya está frío lo desmoldamos como lo vieron ustedes al principio. Entonces ahora con el marañón que habíamos reservado lo ponemos así en cimita. Es una pequeña decoración, ¿verdad? Y está listo para disfrutar de un queque diferente. Si quieren, vamos a revisar ingredientes con huevo de mano. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única. Lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestro queque de marañón necesitamos cuatro tazas de marañón picado en cuadritos, media taza de azúcar, gotas de colorante amarillo y dos cucharadas de jugo de naranja. Luego necesitamos tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, un cuarto de cucharadita de sal, una cucharada de ralladura de cáscara de naranja, dos barras, o sea, 250 gramos de margarina, una y media taza de azúcar moreno, una cucharadita de vainilla, tres huevos y una taza de natilla. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestro calendario de recetas? Y en nuestro calendario de recetas para mañana tenemos la torta de manzana encanelada, un postre que va a ser uno de sus preferidos. Muy bien, amigos, y aquí está nuestro queque de marañón. Esperando que lo pongan en práctica, me encantaría si pueden subirme a una foto a nuestra página de Facebook Vivian en tu cocina que siempre, ustedes saben que las fotos de los platos hechos por ustedes, me encanta verlas. Muchas gracias por compartirlas siempre. Bueno, amigos, que Dios los colme de bendiciones, se cuidan mucho y hasta mañana. nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!